Bueno, pues empezamos con este asunto que ayer circuló en las redes sociales, en donde una actriz, Mónica Dossetti, que yo hacía tiempo que no sabía de ella, y ahora ya me doy cuenta por qué, porque estaba muy enferma de esclerosis, pues resulta que sufrió un evento gravísimo en su casa. De repente... Ese se supone que es su hermano, que ella sentada en silla de ruedas y sin poderse mover, él con un cinturón la trata de ahorcar. Muy raro todo. Todo muy raro. Ella vive en Tepoztlán, en el estado de Morelos. Exactamente. Tiene más de 50 años, 56 si no me equivoco. Con esta enfermedad terrible, pero... Pues las imágenes empezaron a circular ayer y la verdad es que son tan inquietantes que todo mundo reaccionó de inmediato justamente buscando a la gente de la fiscalía para ver si ellos ya estaban en conocimiento de esta situación, porque el reportero Carlos Jiménez, que es quien las filtra, arroba a la fiscalía para dar a conocer esta situación tan tremenda y terrible, dado que una persona que padece esclerosis múltiple está en situación de vulnerabilidad. Y un abuso absoluto. Exacto. No está como para defenderse de algo que le puedan o le quieran hacer. No, es que lo podrían acusar hasta de... En este caso, su hermano, ¿no? Intento de feminicidio, que en este momento está tan... Ella es actriz, desde luego está retirada por el problema de salud que tiene, pero su hermano tiene muchos años de trabajar en Televisa, era asistente y ahora es director y no sé qué tal. Creativo también estuvo muchos años. Y según los testimonios de gente que lo conoce, pues hablan muy bien de este señor. Pero... y de ella, bueno, pues todo el mundo lo adoraba. Al parecer él dice que hay una explicación a lo hecho, pero no sabemos cuál es. Y a mí me gustaría saber cómo se filtra el video, porque claramente está al interior. Uno, ¿quién lo grababa? Como cámara escondida. Porque es una cámara escondida al interior de la casa, ¿no? Alguien que sabía que pasaba algo. Claro, y que decidió a denunciarla. Claro. Bueno, pues rápidamente la fiscalía, según nos enteramos, estuvo ayer en el domicilio en Tepoztlán y lanza un comunicado acerca de lo que fueron a hacer a la casa luego de que se enteraron, dice, comunicado de prensa con relación a las imágenes difundidas a través de distintos espacios y redes sociales donde se aprecia una supuesta agresión en contra de Mónica N. al interior de su domicilio ubicado en Tepoztlán. La fiscalía del estado inició una carpeta de investigación sobre los hechos. La noche de este lunes... El fiscal general Uriel Carmona Gándara condujo las investigaciones en un domicilio ubicado en la colonia Huilotepec, perteneciente al municipio de Tepoztlán, en donde se entrevistaron con familiares directos de la mujer afectada a fin de dar seguimiento a las imágenes difundidas en redes sociales sobre una supuesta agresión cometida en su contra por su hermano identificado como José N. Dice, y en el lugar se entrevistó a Mónica, a la madre y a una hermana, así como al hermano que se observa en el video difundido, quien otorgó las facilidades para el ingreso de las autoridades de la institución para realizar las entrevistas y actos de investigación correspondientes. Con los resultados de las investigaciones periciales recabados, se habrá de determinar si se realiza la judicialización de la carpeta de investigación iniciada a partir del conocimiento de los hechos a través de la difusión digital. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Morelos continúa con la integración correspondiente. Y tenemos imágenes del acceso que tuvo la Fiscalía de Morelos en la casa de estas personas. Lo que encontraron, porque primeramente tendrían que saber en qué condiciones de vida está ella, si es un lugar digno, si es un lugar limpio, si ella está cuidada, como se dice. Y pues estas son algunas de las imágenes que ellos compartieron a la prensa ya. Esta mañana se ve bien, ¿no? Esta mañana el fiscal... Son dos imágenes. Sí, pues sí, muy pocas. Dio una conferencia de otro asunto y al final la prensa le preguntó sobre esta situación tan inquietante. Esto de Laura Zapata, Rosario. Pues es que hablamos con Laura para saber por qué ya de inmediato, como buena activista que es de muchos casos, se puso en contacto con C4 Jiménez, que es Carlos Jiménez, el reportero que filtró las imágenes. Habló con él para estar al pendiente. El hermano de Juanma Jiménez. ¿Qué no es el hermano? Sí. Yo los días le pregunté y me dijo que no. Bueno, hermano o no, Laura es la primera que nos dice, fíjense que no quieren denunciar. Pues es que es muy difícil situación. No, no es... Bueno, pero es que está en riesgo tu vida. Si ni ella ni su mamá quieren denunciarlo, pues entonces seguirán viviendo su infiasmo. En varias ocasiones muchas fiscalías no han metido la mano y acaban muertas las víctimas que denunciaron. Pero bueno, pues aquí ya el ojo está echado, ya se hizo público y pues ahora sí que hay que esperar a ver qué es lo que quiere ella y qué es lo que quiere su mamá. La mamá debe estar en una disyuntiva, pero yo como mamá, pues sí denunciaba al poderoso, al fuerte y al agresor. Que el fiscal de Morelos acudió anoche a la casa de la actriz agredida, así por su hermano, y aunque ella no quiso denunciarlo, la fiscalía ya realiza peritajes y análisis psicológicos para determinar si procede contra José Dossetti. Entonces esto me parece muy interesante. Mientras he estado hablando contigo, yo le pregunté a Carlos Jiménez que si ante esto de que ellos no denuncian, que no se puede hacer nada y que si el video lo coló ella, y me dice Carlos Jiménez que sí se puede porque por sus condiciones es vulnerable a presiones psicológicas. Entonces puede ser que la estén manipulando, amenazando o presionando para que no denuncie. Pues tendremos que seguir en esta investigación porque realmente no se sabe qué es lo que pasó. Lo bueno es que la fiscalía ya metió manos en el asunto y me parece bien interesante mucho lo que nos decía. Oye, este brazalete de seguridad con botón de auxilio me parece algo extraordinario que exista para este caso y muchos otros que se necesitan. Hay aquí que nos lo pongan, oye. No. Para pedir auxilio de repente. ¡Ah! No. Vamos a una nota que tenemos para ustedes en donde nuestro reportero Roberto Hernández estuvo haciendo guardia afuera de la casa de Mónica Dossetti. Tras darse a conocer el impactante video en el que se ve a José Dossetti a punto de estrangular a su hermana Mónica Dossetti, nuestras cámaras acudieron al domicilio donde ocurrieron los hechos ubicado en Tepoestlan, Morelos, para confirmar que tal como lo informó este miércoles la Fiscalía de Morelos, el agresor ya fue sacado de la casa y tiene prohibido acercarse a la actriz. Esta es la casa en la que una cámara escondida colocada por su vecino José Cabello destapó la indignante situación y donde ayer encontramos efectivamente presencia policiaca, aunque nadie quiso confirmar ningún detalle del caso. Oiga, la señorita Mónica. Señor José. Esta mujer, quien creemos pudiera ser la madre de Mónica, prefirió hacer caso omiso a nuestro llamado, al igual que esta otra persona que optó por ingresar nuevamente a la casa. Disculpe, ¿está la señorita Mónica? Hola. O algún familiar, nada más que nos dé razón. Disculpe, señora. No está la señorita Mónica. Y aunque las cortinas cubrían todo el interior de la casa, pudimos apreciar dos autos estacionados, alguna ropa recién lavada y hasta esta amigable mascota que nunca hizo intento de ahuyentarnos. Mónica, nos regalas un minuto. Venimos de TV Azteca. ¿Estás bien? No queremos incomodarte, solo saber si estás bien. Minutos más tarde, una mujer que, por cierto, guarda un enorme parecido con Mónica, se hizo presente en el lugar. Aproximadamente 15 minutos después, volvió para hablar con los elementos de seguridad pública municipal, aunque una vez que intentamos abordarla, arrancó su vehículo a toda velocidad. Perdón, perdón. Disculpe, ¿nos puede dar información al respecto de Mónica? Señorita, rapidito nada más. ¿Es familiar de ella? Solo queremos saber si está bien, Mónica. Sí, está bien, está bien ella. Vamos, vamos. El informe de la fiscalía dio a conocer ayer que Mónica Dossetti cuenta ya con medidas de protección para salvaguardar su integridad física y psicológica y que contará con vigilancia permanente mientras la investigación sigue abierta en espera de resultados periciales y la intervención de trabajo social. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear